impresionantes, no se pueden hacer siempre se llevan los aplausos a los mismos pero hay mucha gente trabajando detrás de Tina Turner estoy viendo aquí el listado son 25 personas que ayudan para que esta saca como sale la noche de Canal 9 en directo, estamos listos Tina, claro que si para un clásico para la orgullosa Mary y la década del 60 es toda tuya Tina Turner y la década del 60 es hasta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!